No creo que mis papás deseaban que su hija tuviera un novio, que ya estuviera divorciado y tuviera hijos. Irina Baeva le sigue haciendo frente a todas las críticas que ha recibido por su romance con el actor Gabriel Soto. En la última entrevista de la actriz, ella aseguró que a pesar de que sus papás no querían que se casara con un hombre divorciado, al final terminaron apoyándola. A lo largo de todos estos años hemos visto cómo se ha señalado a Irina Baeva como la tercera en discordia. Por supuesto que toda esta información le llegó a la familia rusa. ¿Sabes qué pasa? La reacción de mi papá. Mi papá se pone a llorar. Y es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, te traemos todos los detalles. No te puedes perderte este video. ¡Bienvenidos! A través de una plática con la periodista Mara Patricia Castañeda, Irina Baeva subrayó que ahora tiene el apoyo total de su familia para casarse con el actor mexicano. Sin embargo, Irina destacó que antes de su relación con Gabriel Soto, sus padres estaban deseando otra cosa para ella. Irina mencionó que lo que menos deseaban sus padres era que su pequeñita hermosa hijita tuviera un novio 17 años menor que ella, mucho menos que fuera divorciado y que ya hasta tuviera hijas. Sin embargo, después de que ya vieron la relación y cómo iban las cosas, los padres de Irina Baeva le dijeron, ¿Sabes qué, mija? Si a ti eso te hace feliz, a nosotros nos va a hacer feliz. Estamos felices por ti y por la pareja que hacen. Previo a estas declaraciones, Irina Baeva también defendió con uñas y dientes su decisión de casarse con Gabriel, mencionando que para el día de hoy todavía es una relación muy sólida. Es una relación súper bonita llena de confianza, que se aman, están felices y por esa misma razón se van a casar y van a formar una familia. A pesar de todo lo que se ha dicho por medio de redes sociales, medios de comunicación y entrevistas, Irina destacó que dentro de su noviazgo con Gabriel Soto, ella optó por creer en lo que el artista le comentaba, cómo iba la situación con su expareja Geraldine Bazán. Irina comentó que efectivamente ella no estuvo presente, por más obvio que parezca, ella no sabe en realidad cómo se dieron las cosas entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. En pocas palabras, ella dijo que lo que Gabriel le contó, ella solo tenía la decisión de creerle o no, y ella decidió creerle. Acerca de su compromiso con el actor, Irina también compartió cómo fue el momento, que ella y su próximo esposo le contaron a sus papás acerca del compromiso. Obviamente todo fue por videollamada, ya que con los tiempos actuales no pueden viajar a Rusia. La actriz platicó que Gabriel estaba muy nervioso debido a que el padre de Irina es un exmilitar. Él no sabía cómo decirle las cosas, principalmente porque Gabriel no habla ruso. Los papás de Irina tampoco hablan español, así que todo lo tenía que traducir ella misma. Irina comentó que cuando Gabriel le dio el anillo, a ella no le quedó, le quedó grande, por lo que únicamente le estuvieron enseñando la cajita donde venía el anillo. Pero aún así Gabriel le pidió a Irina. Yo les tengo que traducir y me decía Gabriel, entonces dile a tu papá que pues yo te amo. Y me da pena traducir eso. En la entrevista la actriz platicó que llegó un momento en el cual Gabriel Soto le pidió que le dijera a su papá que él quería darle un anillo más grande, pero debido a la situación económica por el padecimiento, las cosas se habían complicado. Irina le dijo, espérate mijo, como que eso no le quiero decir. Pero Gabriel estuvo, insiste, insiste e insiste. Ella le platica a su papá lo que pide Gabriel Soto. Y de repente viene la reacción de su papá. ¿Mi papá se pone a llorar? Me dice, lo importante no es ni el diamante ni el anillo, lo importante es el amor que se tienen. Irina dijo que en ese momento se sintió muy emocionada, asegurando que para sus papás fue algo muy bonito. Pensando, a mi hija le eligieron para que esté con esa persona el resto de su vida. En esta misma entrevista, la actriz comentó que ellos todavía no tienen fecha para que se realice la pachanga, debido, claro, al aislamiento. Con sus propias palabras, ella aseguró, dependemos del padecimiento mundial, no queremos invitar esta enfermedad a nuestra boda. Mara Patricia Castañeda también le preguntó si estaba entre sus planes el tener hijos. Irina comentó que a ella le encantaría tener dos, pero aseguró que Gabriel dice que ya son muchos. Pero a ver, ¿Gabriel Soto dice esto porque él ya tiene dos hijas? ¿O por qué motivo le estaría diciendo a Irina que son muchos? Donde come uno, comen dos y comen tres y siete y nueve. Pero bueno, primero lo primero, hay que ver si ellos en realidad llegan a casarse. ¿Quién sabe? Y en una de esas ya hasta terminan. Chance y a la mera hora, Irina va a Eva, se arrepiente, y decide mejor buscar el amor por otro lado. Aunque eso es muy poco probable, yo quiero saber tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.